vamos a preparar para darle la comida a los pichones este es el nueve, este lo preparé ayer aquí están los campeones vamos a limpiar un poquito aquí se ensucia vamos a limpiar un poquito cada vez están más bonitos los pajarillos estos vamos a ver porque los juegos que no tienen mucho hambrita hoy no quieren, ya se empiezan a poner asustadizos que no quieren mucho cuento con uno ya cuando se empiezan a poner así queda a cargo de la mamá la comida porque si no abren el piquito tienen que esperar que la mamá sea la que lo dejé y ya se empiezan a poner así y ya se empiezan a poner así y ya se empiezan a poner así este tiene la cabecita metida para abajo pero no la quiere sacar ya se dio cuenta que era la comidita este es más pequeño hasta se empiezan a la cantidad hasta se empiezan a la cantidad y ya se empiezan a la cantidad ¡Suscríbete! 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 Estos sí están hambrientos, ¿viste? Limpiar un poquito aquí No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.